muy buenas a todos mis queridos seguidores muchos saludos muchas bendiciones fíjense hoy yo les quiero enseñar como usted sacarle la levadura a una cerveza pero si a usted no le conviene por problemas de salud debe ser con la levadura porque quizá que a ustedes saben que las cervezas dicen que engordes por la levadura entonces a veces si usted quiere ah no me quiero tomar mi cerveza pero déjame sacar la levadura esto es un buen truco que yo quiero compartir con ustedes espero que les sirva de algo ok vamos a ver entonces como pueden ver ahí yo he hecho en la cerveza entonces lo que hacemos es lo que hacemos señores agregarle un poco de arroz al vaso donde ustedes se van a beber la cerveza por si se fijan ustedes ven el movimiento del arroz combatiendo la cebada y por si se fijan también enfoque bien miren el espumerío que tiene diferentes y las hasta las burbujas que están subiendo para arriba que pasa ustedes agarran una cuchara y aprovechan todo eso que está ahí arriba o sea esa espuma señores en la cebada y la van botando miren miren entonces ustedes aprovechan la efervescencia que está haciendo ahora mismo el arroz con la con la cerveza y cogen una cuchara y le sacan la espuma a veces depende de la lata fíjense ven esa es la cebada que ustedes le están sacando a la cerveza fíjense pero la idea es que si usted no quiere consumir la cebada en la cerveza yo les traigo este conocimiento y espero que les sirva hay dos también formas de hacerlo si usted también lo quiere hacer directo en la lata y usted va a ver los resultados ahora ok fíjense como todavía sigue todavía sigue subiendo fíjense que no es truco ni magia es una realidad fíjense como todavía sigue subiendo la levadura fíjense fíjense entonces ustedes aprovechan y se la sacan todo eso blanco que tira para arriba es la levadura y todavía va a seguir botando más miren ven inclusive si la removemos un poco para que el arroz miren miren ven está haciendo una efervescencia como si uno hubiera echado un alcacércer en un agua miren miren es increíble ven entonces a esta a esta vaso de cerveza esta copa de cerveza yo le estoy sacando todo lo que viene haciendo la levadura ok ok aquí tenemos por ejemplo una cerveza en una lata es para que ustedes vean nosotros le echamos los granitos de arroz miren le echamos el arroz y fíjense no bulto fíjense fíjense inclusive cuando está así en la lata parece que por la forma de la lata y la posición porque en la copa parece que le da más brega subir pero mírenlo ahí esa es la 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 cebada de la cerveza que está subiendo fíjense y si usted le echa un poquito más claro el arroz no se lo va a comer ni nada pero el arroz se va para el fondo pero usted logra mire usted logra entonces usted mira un poquito mire ahí tú le estás sacando mire eso no es cerveza eso es la cebada fíjense miren porque toda la espuma que va subiendo es la cebada fíjense llega un momento que no va a subir más que se calma completamente pero mientras esté botando eso fíjense mientras esté botando eso la espuma es porque tiene cebada fíjense todavía mi lata yo veo ahí que tiene cebada si quieren la remueven un poquito fíjense fíjense pero ya ya usted ahí le botó bastante cebada entiende todo lo que sube arriba es la la cebada de la lata del contenido de la lata entonces señores espero que este truco le haya gustado espero mis amigos que les haya gustado este conocimiento que les he traído hoy como siempre una servidora fiel a ustedes silberina hernández para traerle cada día algo nuevo se despide de ustedes con mucho cariño cocina sin maquillaje